hola a todos soy nano g bienvenidos de nuevo a gen gamer en el vídeo de hoy tenemos las notas del parche de la open beta 67 de paladins y como bien sabéis la última gran actualización fue la 64 y en este pues ha habido bastante bastante modificaciones con respecto a las anteriores le han llamado el reino restaurado porque por fin pues han oído a lo que decían casi todos los jugadores sobre el sistema de cartas vamos a ir leyendo no me voy a inventar nada vale es la información oficial de la página de paladins en general el sistema de cartas desatadas ha sido eliminado del juego el sistema de cartas tal cual lo conocíamos ya ha dejado de existir los jugadores recibirán oro y puntos vip por las copias adicionales de las cartas del sistema desatado es decir por las cartas repetidas que tengan los jugadores ahora tienen todas las cartas de mazos desbloqueadas al comienzo del juego es decir vamos a tener todos los mazos las cartas ahora tienen cinco niveles en vez de 10 y los jugadores crearán sus mazos con un sistema de 15 puntos una de las cosas más importantes como ya he dicho es que se han eliminado las siguientes llaves de cofre del juego es decir los cofres radiantes los cofres de campeón y los cofres legendarios de campeones esos ya no los vamos a volver a ver en contrapartida los jugadores recibirán pues una compensación por cada carta duplicada nos darán 625 de oro y una bonificación de 40 puntos vip los jugadores recibirán por cada cofre radiante que tenían 2.500 de oro y por cada cofre de campeón 7.500 de oro si lo compraron con oro y si lo compraron con puntos vip recibirán 11.160 puntos las recompensas por conexión diaria de los días 7 14 21 y 28 se cambiarán de un cofre radiante a 25 cristales en vez de recibir ese cofre pasamos a tener 25 cristales por cada uno de esos días otro de los temas más importantes que han cambiado el precio de la mayoría de las cosas que podíamos adquirir en el juego no voy a decirlo todo pero si lo más importante y el resto lo pondré en la caja de información para lo que veáis pero vamos simplificando todo ha subido de precio o casi todo para empezar los campeones que tenían antes un precio de 5.000 de oro 150 cristales ahora costarán 15.000 de oro y 100 cristales es decir si lo compramos con cristales un poquito menos pero si los decidimos comprar con oro es el triple los campeones que tienen un precio de 7.500 de oro ahora son 30.000 de oro o bien 200 cristales que es lo mismo que gustaban antes y los campeones con precios de 12.500 de oro pasará a costar 60.000 de oro y antes costaban 200 cristales y pasa a costar ahora 300 cristales esto ha subido en todo también han subido el paquete de voz todos los cosméticos poses aspectos etcétera básicamente se ha duplicado en cristales sigue siendo más o menos igual pero en oro se ha duplicado triplicado ahora pasamos al sistema de jugabilidad para empezar todos los jugadores tienen acceso a todos los mazos de cartas las cartas legendarias se desbloquearán a través del umbral de la maestría de campeones las cartas de mazos tienen ahora cinco niveles y el poder de una carta de nivel 5 es igual que una carta de nivel 10 en la open beta 64 vale para que no os hagáis una idea las cartas legendarias van a dejar de tener niveles y los jugadores que creen mazos va a consistir en cinco cartas con un nivel combinado de 15 en total de ellas y jugadores que comienzan con un mazo predeterminado va a consistir en cinco cartas de nivel 3 por cada objeto del mazo vale ahora vamos a uno de los cambios más importantes las cartas legendarias y maestría de campeones las cartas legendarias ahora van a pasar a llamarse talentos y se desbloquearán a través del sistema de maestría de campeón en los niveles 2 8 y 12 todos los campeones van a tener un talento predeterminado es decir cada uno de los campeones va a tener una habilidad única y propia de él vale una nivel 2 otro nivel 8 y otro nivel 12 conforme vayamos subiendo de nivel y los jugadores con cuentas actuales actualmente recibirán acceso a todos los talentos quiere decir pues si tienes un campeón que en el sistema anterior tenías más de nivel 12 pues vas a tener todos los talentos que puede tener ese campeón vale no tienes que conseguirlo desde cero otra cosa es que se eliminó el nivel máximo de 25 de maestría es decir antes un campeón como mucho lo puedes tener el nivel 25 y ahora no va a haber límite vale los jugadores no tienen límites en los niveles de maestría de campeón hay infinitos niveles también se va a redistribuir la experiencia del nivel de maestría para combinar la tasa de experiencia de cuenta es decir van a ser como una especie de baremo en el que nos van a compensar los puntos que teníamos antes con los que deberíamos de tener ahora vale para tener más para que sea más o menos equilibrado y otra de las novedades es que los jugadores ahora podrán comprar niveles es decir si pagamos 1000 de oro o 20.000 de experiencia vamos a poder subir un nivel en un campeón determinado sin tener que jugar es decir si tienes mucho oro pues vas a poder comprar pues todos los niveles que quieras e ir subiendo haciendo leveling a tu campeón recompensas de cuentas con la eliminación de los cofres radiantes los jugadores serán recompensados con 2500 de oro por cada nivel de progresión de cuenta y al haberse eliminado los cofres radiantes pues vamos a recibir 300 de oro por la primera victoria del día tanto de asedio competitivo o batalla a muerte vale en vez de recibir pues cofres van a ser 300 por cada partida ganada bonificación por conexión diaria con la eliminación de cofres radiantes los jugadores recibirán 25 cristales por cada siete conexiones consecutivas pues lo mismo no como ya no va a haber cofres pues cada siete días consecutivos que nos conectemos pues nos van a dar unos 25 cristales y bueno chicos esto ha sido todo lo más importante más cosas corrección de errores y demás pero toda la información la voy a poner en la cajetilla de información de aquí abajo del vídeo así que bueno espero que os haya gustado y seguiremos más adelante con más información de open betas de paradigma así que me despido de vosotros y hasta luego no no